Trisectar el ángulo. ¿Puedo trisectarlo? Utilizando regla de compás. Digamos que mide 90 grados. Puedo trazar dos segmentos de recta de tal manera que midan, ¿qué? 30, 30 y 30. ¿Eh? Sí, se fue. Pero lo puse como ilustración por este, porque sea sencillo, ¿no? 30, 30, 30. No, pero en general, cualquier ángulo. La respuesta es no. Igual, los griegos no lo pudieron demostrar otra vez. Fue con la teoría de Galois. Con lo que se demostró. Y quizá la demostración que da Galois no hubiera convencido a los griegos, ¿no? Es una demostración puramente algebraica. A ellos les gustaban las demostraciones geométricas. Es algo que también, cuando se demostró el último teorema de Fermat, a muchos matemáticos no los convencía porque no es una demostración sencilla. Entonces, como que sean, bueno, debe de haber una demostración más accesible, ¿no? No tan complicada. Bien, podemos pasar. Aquí hablo de módulos. Yo creo que me voy a saltar esa parte, pero sí hago el comentario de qué significa módulos. En ocasiones, gente, algo que, que gente, digo a mis alumnos en universidades, que lo más difícil es contar. Así, lo que nos dicen en primaria es lo más difícil de hacer. Contar. Es súper difícil contar. ¿No? Entonces, Wiles, para hacer su demostración, utilizó el concepto de modularidad o congruencias. Realmente, en teoría de números lo conocemos como congruencias. ¿Y qué significa esto? Se dice que A es congruente con B módulo A es congruente con B módulo M si ¿alguien se acuerda? Si M divide A la diferencia A menos B. ¿De acuerdo? Si M divide a A menos B. Y eso, en lugar de escribirlo de esa manera, se escribe así o se simboliza. A es congruente con B módulo M. Así. Ejercicio o ejemplo. Escriba todos los números que sean congruentes con vamos a escribir el número 3 módulo 5. Encuentren todos los números que sean congruentes con 3 módulo 5. ¿Qué sucede esto? 8 correcto. ¿Cuál más? 13. Bien. ¿Todos lo ven claro? ¿No? Porque cumple con la definición. 8 3 es congruente con 8 módulo 5 porque 8 menos 3 entre 5 no se escribe así pero bueno lo escribo 8 menos 3 entre 5 ¿Qué nos da? 1 ¿verdad? 1 entero ¿Y el residuo cuánto vale? 0 entonces si lo divide eso nos referimos ¿no? ¿De acuerdo? El módulo es 5 debo dividir entre el módulo ahora el 13 13 menos 3 es 10 entre 5 ¿Y el residuo cuánto vale? 0 entonces si lo divide ¿Estamos de acuerdo? Cuando el residuo da 0 significa que lo divide bien ¿Cuánto más? 18 ¿Cuál es el siguiente? 23 ¿Sí? ¿Cuál más? 28 puntos pasivos ¿Eh? también puede haber negativos ¿Ah? El siguiente ¿Quién sería? Menos 2 ¿No? Perfecto Después menos 7 Después menos 12 ¿Cómo los voy encontrando tan rápidamente? Estoy simplemente para los positivos los sumo 5 el módulo y para los el resto ¿No? Y así voy generando ¿No? Ahora haciendo abuso del lenguaje decimos que 3 es igual a 8 Sabemos que no es cierto ¿No? 3 es igual a 8 pero ¿Qué? Módulo 5 En realidad no decimos igual decimos congruente ¿No? La manera formal de decirlo es 3 perdón 8 está en la misma clase que el 3 ¿No? En lugar de decir que 3 es igual a 8 nos va a decir nunca nunca ha ido a la esta persona nunca fue a la primaria ¿No? Entonces se dice congruente o el 8 está en la clase del 3 el 3 está en la clase del 3 el 18 está en la clase del 3 ¿No? Y esto se les llama representantes el 3 es un representante de la clase entonces generalmente se simboliza así Así que ese 3 con esa barrita no significa el número ¿Significa qué? Todo este conjunto ¿De acuerdo? Que es un número infinito ¿Quién es la clase del 4? Bueno ¿La clase del 1? ¿La clase del 1? Módulo 5 Sí ¿Eh? 6 Ajá Sí 11 y ya se dieron cuenta entonces ¿Cómo es? ¿La clase del 2? ¿Quién es? 7 Ajá 12 ¿Cuál más? 17 ¿Verdad? Puntos expensivos La clase del 3 ya la tenemos Ajá 13 Ajá 4 ¿Quién es? 9 ¿Verdad? 14 y puntos expensivos Y me está faltando la clase del 0 La escribo acá arriba ¿Quién es? 5 10 15 Puntos expensivos ¿No? ¿Tendré que hablar también de la clase del 5? No ¿Por qué razón? Porque ya está ¿De acuerdo? Entonces vean el conjunto de todos los enteros lo he que dividido en clases ¿No? Entonces en lugar de estudiar la infinidad de números enteros lo hago a través ¿De quién? De clases ¿De acuerdo? Entonces cuando hablo del 3 me estoy refiriendo a esta infinidad de números ¿No? que hay módulo 5 ¿De acuerdo? Eso fue lo que hizo también Andrew Wise ¿No? Bien Entonces a ver si podemos pasar a la siguiente Además son mapeos son transformaciones lineales Más Ajá Ah bueno así el anterior es un No el anterior Entonces las ecuaciones diofantinas que son estas ecuaciones por ejemplo la ecuación pitagórica el último terreno Fermat toda aquella ecuación donde estén involucradas soluciones enteras o las soluciones que busquemos son enteras se llaman ecuaciones diofantinas ¿De acuerdo? Así se llaman y para su estudio moderno se hace a través de ecuaciones polinomiales o a través de polinomios ¿De acuerdo? Que fue también cómo se resolvieron los tres grandes problemas de la antigüedad Ah sí Ah sí Ah sí Fue lo que ya ya mencioné Ah también esto a ver un ejercicio interesante Si tienen un círculo ¿Qué tipo de polígonos puedo construir? Regulares Así por ejemplo un pentágono Así es Entonces a través de esta fórmula se demostró también con toda la de Galua que un polígono de pelados puede inscribirse en un círculo es decir que sus aristas están aquí Puede inscribirse siempre y cuando el número primo sea de la forma ¿Qué? 2 a la 2 a la K más 1 ¿No? También se demostró con teoría de Galua ¿No? Más adelante Es más adelante Ah eso es importante es también un concepto moderno en la época de los 60 en las matemáticas hay igual en el conocimiento cosas que aparentemente son distintas ¿No? Tratan de temas distintos en primera instancia parece que no se relacionan ¿No? Sin embargo al ir avanzando el conocimiento se ve que en realidad son iguales estás hablando de lo mismo a pesar de que la manera en que los nombras sean totalmente distintos ¿No? Y entonces en la época de los 60 un matemático Land Land ¿Sí? Trató de relacionar todas las ramas de la matemática ¿No? Entonces por eso no quise entrar a los conceptos anteriores a las diapositivas anteriores porque tiene que ver con lo que se llaman isomorfismos ¿No? Por ejemplo no es un ejemplo exacto pero por ejemplo el lenguaje ¿No? Entonces tenemos el idioma el inglés el español el alemán ¿Qué es lo que hacemos? Pues tratamos de hacer que se corresponda palabra por palabra sabemos que esto es imposible ¿No? Pero eso es a lo que se llama un isomorfismo decir a ver tal palabra significa tal en tal idioma ¿No? Y hacer este tipo de relación ¿No? ¿De acuerdo? Es lo que se trataba de hacer acá ¿No? Entonces a ver si continuamos Aquí ya entramos a este concepto de curva elíptica ¿Qué es una curva elíptica? Es una ecuación de ofantina pero tiene esta forma De los problemas de los problemas de ofantinos uno de ellos es a ver díganme ¿Qué número ¿Qué número entero de hecho positivo está entre un número al cubo entre un número cuya raíz cúbica es perfecta y un número cuya raíz cuadrada es perfecta ¿Qué número? En otras palabras señala así a ver sea x el número ¿Encontrar? ¿Encontrar? Eso Así Encontrar ese número de x de tal manera que x menos 1 la raíz cuadrada de x menos 1 sea un número entero ¿Sí? Y la raíz cúbica de x menos 1 sea un número entero ¿Qué número? ¿O habrá muchos? ¿Cinco? 5 menos 1 es 4 Ajá ¿Qué raíz cuadrada de 4 es 2? Perfecto ¿Pero la de acá abajo la cumple? No Entonces no No es 26 26 Correcto 26 26 26 ¿Por qué razón? 26 menos 1 y raíz cúbica de 27 27 Nuestros que también es un entero Entonces ese no ¿De acuerdo? ¿Pero cómo llegamos a su solución? Al hacer el planteamiento tal y como está allí quita las raíces cuadradas elevando al cuadrado llegamos a una ecuación de este estilo que se llama una curva elíptica No le hagan caso esto del espacio proyectivo Eso no Simplemente una curva elíptica tiene esta forma Y cuadrada es igual a X cúbica más AX cuadrada más BX más C Eso Obviamente A, B y C son números enteros ¿De acuerdo? Esa es una curva elíptica ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Le puede cambiar? Y todos sabemos graficar ¿Verdad? Entonces hacemos sus gráficas de estas funciones Y lo que hacemos es darle estructura de grupo Dicen ¿Pero cómo a una curva le puedo dar estructura de grupo? ¿Sí se acuerdan de qué es un grupo? ¿Qué debe cumplir? Cerradura ¿No? Que si yo multiplico dos números se les aplico la operación sigue estando ¿No? Si tenga inverso que sea qué asociativa y tenga neutro ¿No? Pues eso es lo que se hace darle a estas curvas que generalmente son así Voy a dibujar una típica Es así Tiene una forma Entonces Y cuadrada es igual a A por X cúbica ¿Verdad? Más AX cuadrada Más BX Más A Así ¿No? Ahora que está Entonces le vamos a dar estructura de grupo que los puntos que están aquí en la curva que si yo sumo dos el resultado es que me dé otro número que está en la curva ¿No? ¿De acuerdo? De esa manera Y una de ellas muy sencilla es la siguiente Una definición que se dio fue la siguiente Agarro dos puntos de la curva Tras una recta y que se intersecte con la otra parte de la curva A este punto le llevamos R Y pero ese no va a ser el resultado de la suma o la multiplicación como le quieran llamar a la operación Si no va a ser el reflejo con respecto al eje X Así que va a ser este de acá Así que por lo tanto ¿Cómo le quieren llamar a la operación suma o multiplicación? Suma Ok P más Q ¿Es igual a quién? Menos R El que está acá Es el que está abajo No el que está arriba ¿De acuerdo? ¿Quién será el neutro? Es un poco más difícil El neutro es el infinito ¿Alguien tiene los senos del infinito? ¿O ya se les olvidó el infinito? ¿No? Entonces el infinito es el neutro en esa estructura ¿No? El neutro es el infinito ¿De acuerdo? Y entonces definiendo esta operación cumple con las propiedades del grupo ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos un grupo ¿No? Pero ahora ¿Cuántos puntos tenemos? Queremos puntos racionales ¿Eh? Recuerden que estamos en los enteros Racionales Los irracionales esos no ¿No? Entonces aquí hay muchos puntos que son irracionales ¿Verdad? Racionales ¿De acuerdo? ¿Pero cuántos puntos racionales hay en esas curvas? ¿O en esa curva? Infinidad ¿No? Hay infinidad ¿Qué hacemos entonces? Lo anterior Lo que vimos Creamos una estructura modular ¿No? Módulo algo ¿No? Generalmente siempre es módulo un número primo ¿No? Así como lo escribí con 5 ¿Verdad? Entonces le damos una estructura de número primo ¿De acuerdo? Pero una estructura de modular ¿Sí? Entonces de esa manera entonces lo único que debo de hacer es estudiar las clases Eso fue lo que hizo Andrew Wilde ¿No? Bien Entonces pasamos a la siguiente formas modulares Ah, bueno este concepto Ah, un antes Entonces teníamos las curvas elípticas ¿No? Ese es un tipo de estructura ¿No? Y ahora tenemos estas que sí es súper complejo son las formas modulares así hay que tener nociones de variable compleja Las gráficas de estas funciones las funciones modulares están o formas modulares están en el espacio de cuatro dimensiones ¿No? Así que no las podemos ver Bueno, entonces y cumplen con la siguiente característica ¿No? Ayer van a echar y eso se menciona pertenece al análisis complejo Lo increíble es que tienen muchas simetrías ¿No? Es infinidad Sí, adelante Entonces esa es la definición No le dan caso Estos son el determinante es uno los coeficientes son enteros Ok, nada más esta parte Más adelante Esa es la parte importante Las funciones modulares son periódicas ¿Alguien se acuerda de las funciones periódicas? A ver, ahora sí ¿Alguien mencionó una función? Funciones periódicas C, ¿no? Es periódica ¿Qué significa que sea periódica? Que cada cierto intervalo cada cierto intervalo se repiten, ¿verdad? Se vuelve a repetir la gráfica ¿Estamos de acuerdo? Bueno Eso también lo cumple Al ser periódicas Alguien estudia ingeniería vio series de Fourier ¿Alguien se acuerda? Entonces tiene una expansión en series de Fourier estas funciones periódicas ¿De acuerdo? Pero estas funciones modulares puedo representarlas a través de una serie de Fourier Bien, entonces El quien habló de que estas curvas elípticas con las formas modulares tenían una relación en palabras sencillas que estaba hablando de lo mismo a pesar de que parecen distintas ¿No? Son curvas ya que ya son funciones modulares y además complejas Fue Taniyama y Shimura Es dos japoneses ¿No? Allí en un congreso en 1955 enunciaron esta afirmación ¿No? Enunciaron esta conjetura ¿No? Pues nadie les hizo caso en esos momentos pues este todos los artículos estaban en japonés entonces ¿No? Hasta que Andrew Wise allá por 1967 hizo algunas este descubrió algunas relaciones entonces fue cuando empezó a tener importancia esto de la conjetura de Taniyama y Shimura ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar? Ellos fueron los que dijeron bueno, son iguales es decir, estamos hablando de lo mismo de curvas elípticas y de funciones modulares A ver ¿Más adelante? Ok Entonces dicen bueno, ¿y dónde está el teorema de Fermat? ¿Dónde está? Bueno, fue hasta 1985 donde lo que sucedió es que este matemático llamado Frey aquí está la ecuación de Fermat con la cual iniciamos el curso bueno, esta conferencia la asoció esta curva elíptica ¿Ven? La asoció esta curva elíptica es una curva elíptica es de esa forma si quieren hago la multiplicación para que observen que queda de esa manera ¿Es necesario hacerlo o no? ¿No? Bien entonces queda de esta manera y ahora calculo el discriminante ¿Alguien se acuerda del discriminante? A ver cuando resolvemos ecuaciones de segundo grado ¿Cuál es el discriminante? Menos 4 AC, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente que digo aquí está el discriminante desarrollo ¿De acuerdo? Desarrollo la expresión y entonces calculo el discriminante pero observen que el determinante va a quedar ¿Quién? AN más BN ¿Pero AN más BN ¿Quién es? CN ¿No? Y ahora ya una vez que se logró esto no lo demostró en ese momento ¿No? Un matemático más adelante sí un año después Ken Rivet en 1986 demostró que si una curva ninguna curva elíptica modular tiene determinante tiene como discriminante perdón tiene como discriminante un cuadrado perfecto en otras palabras de lo que estábamos hablando hace un momento ¿De qué? Que al sacarle raíz pertenezca ¿A dónde? A los enteros ¿No? Es decir si una curva elíptica modular ajá si una curva una curva elíptica modular no puede tener discriminante ¿Un número qué? Entero ¿Estamos de acuerdo? Y ya con toda esta información Andrew Wise 8 años después demostró el teorema efectivamente ¿No? Con toda esta información Bueno Entonces hicimos un recorrido por toda la matemática que se desarrolló en los últimos 400 años La demostración consta más o menos de unas 100 páginas ¿No? 100, 150 páginas La pura demostración de este tema ¿No? Por eso se le concede ¿Sí? Exacto Muy bien Así es Que si el discriminante me hubiera dado una raíz perfecta ¿Una entera? Sí Así es Correcto Sí Sí Muy bien ¿Alguna duda? Que tengan No, no son Los números ideales me pueden indicar si en mi Los números ideales me pueden indicar si en mi delegación política es ideal que pase un metro No, no lo sé No, no sé Sí ¿Para qué sirve entonces calcular los números ideales? No, no eran números ideales eran este eran grupos ideales ¿No? No, no son números No, no son números O sea no No me pueden servir Ah ¿Los primos regulares? Sí Bueno, es porque los primos tienen grandes aplicaciones todo lo que es encriptar mensajes ¿No? Todos los teóricos de códigos tarjetas de crédito todos los servicios bancarios manejan códigos y esos códigos están dados a través de números primos Por eso es un el santo grial de la teoría de números es descubrir dar una fórmula que me describa todos los números primos Así es cada vez que nosotros entramos a internet y damos nuestras claves si queremos un servicio bancario los códigos son números primos Así es y las curvas elípticas se utilizan mucho según algunas personas que conozco y que trabajan en la Comisión Federal ¿Cómo se llama el Consejo Electoral? Ajá trabajan con curvas elípticas porque son perfectas para encriptar mensajes Ustedes sí tienen aplicaciones ¿En qué se equivocó Andrés Wiles? Porque se equivocó en la primera ¿No? ¿Y qué fue a grandes rasgos? Porque estoy seguro que no lo voy a poder entender a grandes rasgos ¿En qué se equivocó? Fue en una cuando estaba haciendo esta asociación porque cuando hacemos la asociación de de una curva elíptica y lo que estaba haciendo a ver si podemos regresar a lo anterior un poquito más aquí está ¿No? Aquí está Entonces esencialmente la conjetura de de Chimori y Taniyama establece que si NP que es el número de puntos de una curva elíptica sobre Q ¿Sí? Módulo número primo recuerden que estos estos números porque el contarlos es un número infinito entonces lo que hicimos fue darle una relación de concurrencia ¿No? para generar un número de clases ¿No? Ok Entonces al hacerle eso hizo lo mismo que al módulo M en números entonces dice que es una forma modular ¿No? Entonces dice que una función modular es la función modular ¿De acuerdo? Y vea lo que dice aquí con ciertas características tal que sus coeficientes de la serie de Fourier estos coeficientes coinciden ¿Con quién? Con NP no pudo hacer esa correspondencia Ahí había un error esa correspondencia Gracias Bueno yo tengo entendido que es una suposición que hizo y después al darse cuenta que no podía sustentar la suposición cuando decide ya esa parte omitirla y hacer otra variante es esa parte Gracias Gracias Para mí lo que entiendo no tengo tantas matemáticas para entenderlo pero lo interesante del teorema de Fermat es que toma un problema de los griegos más antiguo que él y hace una propuesta que es el teorema que dice que eso no se puede hacer pero que como dice ahí decía no tengo tiempo en ese espacio aquí para demostrarlo pero él dice que eso existe de que no hay un número entero que cumpla esas características y cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que Wise lo resolviera pero usando unas matemáticas más modernas o sea cómo le habrá hecho Fermat para esa es no la leyenda sería para el misterio para haber logrado eso si a estas alturas de como le dicen habrá pocos que le entiendan a a toda esta solución de como dice 100 páginas y con matemáticas más modernas y a lo mejor hasta con computadoras cómo habrá hecho Fermat para llegar a esa conclusión ese es lo es uno de los grandes misterios no se sabe si realmente estaba diciendo la verdad o simplemente o se equivocó a lo mejor simplemente tenía el bosquejo de la demostración pero tenía también algunas lagunas ¿no? en su desarrollo no se sabe realmente es una referencia histórica no porque gran parte de su obra se perdió sí así es está muy clara así es es como en ocasiones nos ocurre gente los que somos matemáticos que tienes el problema y empiezas a pensar a pensar y a hacer las deducciones en la cabeza y de repente dices ah ya la tengo y después ya la llevas al plano físico a escribirla y dices ah ya que hay un pequeño error no puedo hacer bien la conexión ¿no? realmente eso sucede con mucha frecuencia ¿no? sí 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 es sí sí de hecho así es así es correcto sí de hecho pensé que era una plática pensé que era ya en la Ibero entonces por eso no hice muchas gráficas ¿no? porque pensé que era para ingeniería física y entonces por eso no hice gráficas pero me hubiera gustado yo creo que trae gráficas y este primero las funciones modulares son muy muy impresionantes ¿no? las simetrías que tienen obviamente no las podemos ver en su totalidad en el espacio de cuatro dimensiones pero podemos hacer proyecciones en el espacio de tres dimensiones y tener un panorama de cómo son ¿no? estas funciones modulares sí a lo mejor hay un planteamiento un planteamiento sencillo de entrada se necesita que la ecuación x a la n más y a la n con x y y enteros sea igual a z a la n con n entero ¿no? entonces quiere decir que x a la n la raíz enésima de x a la n más y a la n debe ser un número entero sí lo cual es como que poco probable ¿no? y esa es la o sea me refiero a que si se demuestra que esa raíz no es un número entero puede ser un entero algebraico así es así es correcto sí 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 de hecho hubo también en este avance de 1635 hacia 2000 hubo muchas demostraciones ¿no? pero algunas no eran consistentes ¿no? y aparte algo también importante las matemáticas se me olvidó mencionar porque como es tanto material allá por 1930 un lógico te mostró que muchas estructuras matemáticas llevan a contradicción es decir tú tienes tus axiomas ¿no? y desarrollas pero eso te lleva en ocasiones te lleva a paradojas a pesar de que todo esté bien así tienes tus axiomas es decir mis axiomas están perfectos entonces tienes ahí tus axiomas ¿no? y esto en ocasiones te lleva a paradojas ¿no? una paradoja es en teoría de conjuntos es aquella que te dice que si tienes tú dos dos este digamos dos sandías ¿no? perdón una nada más en este momento nada más una una ¿no? ¿de acuerdo? y tú la partes en n pedacitos n pedacitos puede decir 2000 3000 4000 pero un número finito ¿eh? no crean que hasta el infinito ¿no? 5000 10.000 ahí lo partes dice que la puedes reconstruir de tal manera que formas dos sandías del mismo tamaño ¿no? entonces es una paradoja de la tela de conjuntos ay ya se acabó y este ¿y de dónde parte? de parte de un de una axioma súper sencillo ¿no? que todo se entiende y todo lo van a aceptar a ver díganme si yo tengo una bolsita vacía ¿no? tengo otra bolsita vacía digamos que las bolsitas tenían dulces ¿no? pero ahora ya no tienen dulces ya tengo ahí dos bolsitas a uno y a dos ¿cuántos dulces puedo tomar de cada bolsita? ¿ninguno? ¿sí verdad? ninguno ¿verdad? ok ahora tengo una tercera bolsita también está vacía ¿cuántos dulces puedo tomar de cada bolsita? ninguno ahora si tengo un número infinito de bolsitas y todas las bolsitas están vacías ¿cuántos dulces puedo tomar de cada bolsita? ninguna ¿verdad? bueno eso se le llama axioma de elección y el axioma de elección ustedes lo están aceptando si yo hago toda una secuencia a un procedimiento lógico llego a esta paradoja entonces demostró eso ¿no? luego más adelante por 1963 Paul Cohen un estudiante de Stanford demostró que hay muchas proposiciones en matemáticas que no puedo saber si son falsas o verdaderas ¿eh? ¿eh? ¿quién? Cohen Cohen entonces demostró que hay muchas hay proposiciones en matemáticas pero ese es el teorema de incompletez de Gede así es de Gede pero sobre el problema de indecibilidad que hay mucho hay proposiciones en matemáticas que que no puedo saber si son falsas o verdaderas uno de ellos lo mostró Paul Cohen ¿no? por ejemplo la axioma la hipótesis del continuo sí porque es otra rama importante ¿ustedes cuántos infinitos creen que existan? ¿cuántos infinitos? pues gente dicen ah pues uno no en el mundo matemático hay muchos infinitos hay infinitos más grandes que otros infinitos el infinito más pequeño son los naturales ¿no? y eso se le llama alefón es el primer infinito obviamente hay que dar una definición precisa formal de que es el infinito matemático ¿no? no nos quedamos con la idea de que es una distancia que jamás termina ¿no? es un camino que jamás termina no eso no entonces la pregunta es ¿qué cardinalidad tiene los números reales? alefón ¿no? es el siguiente infinito obviamente ya se demostró o lo demostró Cohen que con la matemática actual no se puede demostrar esto ¿no? sí hay un orden ¿no? y con los reales no se puede ese es el problema entonces no es cardinal 1 no no pero aquí ya estamos hablando de infinitos ¿no? sí por eso pero los reales hay un orden que no se puede acomodar en los racionales si se puede hay un orden ah bueno eso se llama que sea numerable ajá que sea numerable no pero los reales si tienen un orden por ejemplo puedo saber cuál es más grande que el otro ¿no? entonces sería orden entonces orden sí es el orden sí los que no son tienen orden son los complejos aunque otra vez el axioma de elección me dice que sí que sí tiene un orden ¿cuál será? quién sabe ¿no? pero tiene un orden sí es porque estoy dividiendo entre cero ¿no? y cuando divido entre cero implícitamente está el infinito ahí está el infinito ¿ya? estoy bien gracias aparte de números enteros ¿se ha intentado con otro tipo de números? los números complejos no, no, no el tema de Fermat aparte de la potencia no se han enteros ah, sí sí se han intentado sí no, sí hay soluciones de hecho son números enteros el problema es si no hay solución para mí de hecho en en los Simpson aparece allí este la ecuación de Fermat y este y aparecen esos números y parece que sí que sí es cierto revisan allí algunos de los capítulos de los Simpson es que en los Simpson los este hay mucha gente que es matemática y física ¿no? los que hacen los programas son matemáticos y físicos entonces hay muchas matemáticas y física en los Simpson ¿sí? ok terminamos creo que ya se extendió muchas gracias aplausos 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 Gracias.